Hola, buenas noches, miércoles 24 de febrero y estas que les resumimos ahora son las noticias que nos deja este día. El próximo lunes 8 de marzo comienzan los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer. En marcha una normativa que va a permitir conocer el precio de los SMS Premium a través del móvil. El Castillo acogerá el 5 de marzo un recital de cello y piano con obras conocidas del Cancionero Popular para celebrar la festividad del Día de Andalucía. Joaquín Mariano Bravo Cruz ofrecerá el próximo domingo el Pregón de la Hermandad del Cristo de las Misericordias. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alfiemer pone en marcha el programa activamente para mayores de 60 años. El próximo lunes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Con este motivo el Centro Municipal de Información a la Mujer de la Delegación de Igualdad ha preparado un programa de actividades en el que se incluyen interesantes talleres para las mujeres. El Centro Municipal de Información a la Mujer que dirige la concejala Belén González ya tiene preparado el programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer para 2010 que se celebra el 8 de marzo. Una conmemoración que comenzará este lunes, día 8, con la presentación de las jornadas del Día Internacional de la Mujer a las 12 de la mañana a cargo de la delegada. Posteriormente tendrá lugar un homenaje y reconocimiento a Francisca Cabo Palomo y posteriormente se celebrará un almuerzo en el Hotel La Pañoleta. Las interesadas en asistir al almuerzo deberán inscribirse previamente en el Centro de Información de la Mujer ya que el aforo del lugar es limitado y solo permite la asistencia de unas 100 personas. El precio del almuerzo será de 20 euros. Ya por la tarde se llevará a cabo un reconocimiento a los 10 años de trayectoria del Consejo Municipal de la Mujer. Este año se le quiere hacer un reconocimiento a dos mujeres de Chipiona. Una de ellas es Paquita y la otra mujer es la maestra Doña Josefa. Son dos mujeres que destacaron en aquellos tiempos y siguen destacando porque Paquita, Doña Josefa por desgracia no está, pero Paquita sigue estando viva y es una mujer que todavía sigue trabajando y una mujer que lucha y sigue luchando. Y entonces yo desde la Delegación de Igualdad quería hacerle este reconocimiento este año a Paquita. También se le ha hecho a esta mujer que en sus tiempos fue maestra, como ya he comentado, y es una mujer que también se lo merece porque es una mujer que estuvo luchando y trabajando mucho también con mujeres de aquella época. Entonces sus mismas alumnas han sido las que me han venido a solicitar que le pusiéramos la calle Nueva, el nombre de esta señora, porque esta mujer también vivía en esa calle y entonces sus mismas, como ya he comentado, sus mismas alumnas son las que han solicitado que le pusiéramos y le hiciéramos reconocimiento este año también a esta mujer. El día 8 se le hace a Paquita el reconocimiento suyo, que lo vamos a hacer en el salón de pleno a las 12 de la mañana y después también tenemos un almuerzo con todas las mujeres del pueblo, todas las mujeres que quieran participar. Y el día 26 de marzo, ya terminando el mes, le vamos a hacer reconocimiento a la otra señora que he comentado, a la maestra Doña Josefa, que le vamos a poner por fin el nombre de la calle Nueva, le vamos a poner el nombre de su nombre. Ya el martes, día 9 de marzo, tendrá lugar el taller de la Supermujer al trabajo compartido en el Castillo, organizada por la Diputación de Cádiz. Se trata de un taller dirigido a mujeres en general, para el que será imprescindible inscribirse previamente en el Centro de Información a la Mujer, en Calle Larga, edificio Las Palmeras. El viernes 12 de marzo se celebrará un taller de risoterapia de 9 de la mañana a 2 de la tarde, organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Adalquivir. Es un taller dirigido principalmente a mujeres pertenecientes a asociaciones federadas. No obstante, en el caso de existir plazas vacantes, se abrirá a toda la población femenina, por lo que será imprescindible inscribirse en el Centro de Información a la Mujer, en edificio Las Palmeras. Tras la celebración el pasado miércoles 17 de febrero del sorteo público para la adjudicación de 16 viviendas públicas en El Matadero. La delegación municipal de la vivienda que dirige María del Mar Gómez mantuvo la pasada semana la primera toma de contacto con los adjudicatarios de las mismas para darles a conocer en qué consiste a partir de ahora todo el proceso. La adjudicación de estas viviendas se divide en tres cupos. Un cupo de 10 viviendas en venta de régimen general de tres dormitorios, un cupo de una vivienda en venta de régimen general de un dormitorio y un cupo de cinco viviendas en régimen especial de tres dormitorios. Que bueno, en primer lugar, le enseñamos todos los planos de las viviendas que ellos han sido adjudicatarios. Vieron por primera vez en plano las viviendas a las que ellos van a ceder. Les estuvimos explicando también el tema de pago de todas las viviendas. Les explicamos cómo desde la empresa municipal Caipioni, pues estamos gestionando varios tipos de subvenciones, porque bueno, como bien sabéis todos, pues el decreto ley plan de vivienda 2008-2012, pues tiene bastantes subvenciones, tanto para jóvenes como para primera vivienda, como para mayores de 35 años, según los regímenes en el cual hayan sido adjudicatarios. Como en este caso la promoción, pues ha sido dos regímenes, en el cual ha sido de régimen general y de régimen especial, pues estamos gestionándole a todos los adjudicatarios de la vivienda subvenciones a través de la Junta de Andalucía. Bueno, deciros también que estamos trabajando desde la empresa municipal para todas aquellas familias que necesitan vivienda. Hemos mantenido también una reunión, hoy mismo la hemos mantenido con la Urbanismo y varios técnicos de la empresa Caipioni para el tema de la UE5. Estamos trabajando en varias manzanas de la UE5 para las siguientes promociones de viviendas que vamos a realizar en nuestro pueblo. Yo deciros también que, bueno, que la primera piedra, estamos barajando por los trámites burocráticos, como le estuvimos comentando a todos los vecinos de Matadero, que todo es un trámite, porque nosotros somos un mero intermediario con la Junta de Andalucía y nosotros. Pero bueno, si todos los trámites van bien, entre finales de marzo y el mes de abril empezamos ya las obras y la primera piedra de Matadero. Deciros que este equipo de gobierno no está trabajando en temas de vivienda al 100%, aunque hay personas que piensan que no, pero realmente deciros que ahí está a la vista, que seguimos trabajando al 100% para todos los chipioneros y que vamos a seguir trabajando. La Oficina de Información al Consumidor anuncia la puesta en marcha de una nueva normativa que va a permitir conocer el precio de los mensajes premium al teléfono móvil y lo va a permitir de una forma muy sencilla. Tan solo comprobando el primer dígito del número al que vamos a enviar el mensaje, sabremos el coste del mismo. La Oficina de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Chipión ha informado que a través de una orden ministerial se ha regulado los SMS premium, por lo que a partir de ahora será mucho más sencillo conocer con exactitud lo que nos vamos a gastar, tan solo comprobando el primer dígito del número al que se va a enviar el mensaje. La normativa dicta lo siguiente, números de cinco cifras que comiencen por 25, 27, 29 y 28 serán los números destinados a campañas benéficas y tendrán un precio inferior o igual a 1,2 euros. Números de cinco cifras que comiencen por 35, 37 y 39 tendrán un precio entre 1,2 euros y 6 euros. Números de seis cifras que empiecen por 795, 797 y 799 tendrán servicios de suscripción con precio por mensaje recibido inferior o igual a 1,2 euros. Números de seis cifras que comiencen por 995, 997 y 999 destinados a servicios exclusivos para adultos de precio inferior o igual a 6 euros. Por otro lado, la nueva regulación prohíbe que se exija a los consumidores el envío de dos o más mensajes consecutivos para solicitar un servicio y establece que para cancelar las suscripciones baste con la palabra baja. Además, estará prohibido que la empresa continúe con la suscripción si ha recibido ese mensaje. La nueva regulación también garantiza el derecho de los usuarios a solicitar a su operador la desconexión de estos servicios y a que en las facturas se desglose la parte correspondiente a la tarificación adicional. En cuanto a los concursos, con la nueva normativa deberán contar con las correspondientes bases depositadas ante notario y cada vez que un concursante emita un voto deberá recibir un mensaje de confirmación. La normativa también regula las formas de incluir publicidad en estos mensajes o los horarios, dependiendo de a qué público estén dirigidos en un intento de proteger más a los menores. El próximo viernes 5 de marzo, el Castillo de Chipiona acogerá un recital de chelo y piano. Se trata de un concierto puesto en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona y Juventudes Musicales. En él, sus autores han realizado una recopilación de los temas más conocidos del cancionero popular con motivo de la festividad del Día de Andalucía. El próximo viernes 5 de marzo, el Castillo de Chipiona acogerá un recital de chelo y piano de canciones populares de Federico García Lorca con obras de Turina y Albeniz que ofrecerán Elia Isabel García Rus al piano y Pilar Muriel Delgado al chelo. Se trata de un concierto organizado por el Área de Cultura con la colaboración de Juventudes Musicales. Los músicos han realizado una selección de las obras más conocidas del cancionero popular con motivo de la reciente festividad del Día de Andalucía, junto a algunos de los compositores españoles de mayor renombre a lo largo de la historia de la música española. Entre las obras elegidas para el programa destacan las canciones populares de Federico García Lorca, obras de Albeniz y Turina, interpretadas al violonchelo por Pilar Muriel y al piano por Elia García. De este modo pretenden realizar su particular homenaje a grandes figuras andaluzas como Federico García Lorca. El programa es el siguiente. Los Reyes de la Baraja, Los Mozos de Monleón, Romance de Don Boiso, Las Morillas de Jaén, Canción Popular del siglo XV, Anda Jaleo, Nana de Sevilla, Mallorca de Albeniz y Generalife, Danza Gitana de Turina. Se acerca la Semana Santa de Chipiona de 2010 y con este motivo las hermandades de nuestra localidad ponen en marcha sus diferentes actividades y comienzan con los movimientos típicos de estas fiestas. Precisamente, la Hermandad del Cristo de las Misericordias ha comenzado esta misma semana su solemne quinario y anuncian ya que el próximo domingo ofrecerán su pregón. La Hermandad del Santísimo Cristo de las Misericordias, Nuestra Señora de la Piedad y María Santísima de la Soledad, celebra desde el pasado lunes 22 de febrero y hasta el viernes 26 el solemne quinario que comienza a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O. Pero además la hermandad anuncia que coincidiendo con los actos de cuaresma realizará el pregón en honor de sus titulares el próximo domingo 28 de febrero a la 1 de la tarde en la ermita. Un pregón que correrá a cargo de Joaquín Mariano Bravo Cruz, en el que será acompañado por los aeteros Enrique Jaén y Lourdes Torres. Tras la finalización del pregón, la hermandad procederá a la presentación del cartel de la propia hermandad para la Semana Santa de 2010. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer pone en marcha un nuevo taller en esta ocasión para mayores de 60 años. Se denomina activamente y el objetivo no es otro que animar a las personas mayores a que realicen actividades para ejercitar la mente La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Faro de Chipiona, anuncia la puesta en marcha del programa activamente dirigido a personas mayores de 60 años que deseen potenciar sus habilidades de memoria y otras capacidades. Este programa consiste en una serie de sesiones semanales en las que se va a entrenar y potenciar la capacidad mental de los mayores con el objetivo de ejercitar la mente. Para ello se abre el periodo de inscripción del 1 al 15 de marzo que será imprescindible para poder participar en este programa. La Asociación recuerda que esta actividad será totalmente gratuita para los socios y socias y pone a disposición de todos los interesados en obtener información el teléfono 956 37 47 15. Por otro lado, la Asociación convoca a todos sus socios y socias a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el próximo viernes 5 de marzo a las 7 de la tarde en la sede de la Asociación en calle Virgen de la Consolación número 20. La Asociación en calle Virgen de la Sede de la Sede de México. Convocatoria de marzo para la obtención del titulín. Información en el teléfono 610-024-285. Actos del Día de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo. Este día a las 12 será la presentación de las jornadas y reconocimiento a Paquita Cabo Palomo. Este mismo día a las 2 de la tarde habrá un almuerzo en el Hotel La Pañoleta con un reconocimiento a los 10 años de trayectoria del Consejo Municipal de la Mujer. Y el martes día 9 el taller de la Supermujer al trabajo compartido. El viernes 12 de marzo un taller de risoterapia. Viacrucis Penitencial de la Hermandad del Rocío se celebrará el 6 de marzo. Salida de la piadera de autobuses a las 6 de la mañana. Precio 12 euros por persona. Sol en equinario de la Hermandad del Cristo de las Misericordias se celebra del 22 al 26 de febrero a las 8 de la tarde en la Parroquia Nuestra Señora de la O. El domingo día 28 a la 1 de la tarde será el pregón de la Hermandad y la presentación del cartel. Bueno, Salvate, nada más. Es todo. Finalizamos recordándoles que después de este informativo pueden ver hoy el desfile de la colección flamenca 2010 de Azabache. Tras este informativo no se lo pierdan. Nosotros volvemos mañana a las 10 con toda la información local. Hasta entonces, gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós. ¡Gracias! Gracias.